Buenas chavales, muy buenas a todos, bienvenidos aquí a otro vídeo más a mi canal, pues sí, como estáis viendo hoy os traigo un vídeo bastante especial para el canal, un vídeo blog en el que os voy a comentar cuáles son mis impresiones acerca de mi primer partido de la CB y nada, pues eso, que llevo aquí unos días en Madrid que he venido aquí con mi novia, va a ser unos días y nada, pues eso, entre las cosas que hemos estado haciendo y demás pues bueno, evidentemente teníamos que, yo quería ver el partido de la CB porque son una de esas cosas que tienes que hacer una vez en la vida y bueno, igual que un partido de la NBA, son cosas que con el tiempo las hace y nada, pues eso, son las 4 aproximadamente, el partido empieza ahora a las 5 y nada, básicamente el vídeo es eso, para mostraros mis impresiones acerca del partido y demás y nada, lo de siempre, así es que, yo os digo más que nada para mostraros eso, como es el ambiente desde dentro y mis sensaciones y demás y nada, ahora os haré el corte del vídeo así es que nada, ya os entraremos y demás y os mostraré las imágenes así es que nada, espero que os guste el vídeo ¡Gracias! 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 ¡Al Real Madrid! ¡Madre! Bienvenidos a este partido en la iglesia. ¡Bienvenidos al Real Madrid, San Borja! ¡Bienvenidos al Real Madrid, San Borja! ¡Bienvenidos! 35, Víctor Zoy es entrenador presentamos a nuestro equipo presentamos al Real Valde 21, Familias 2, 5 Libertadores 7, Pacundo 10, Pacundo 9, Felicidades Felicidades 7, Santi Chiusa 20, Felicidades Sergio Felicidades Felicidades 32, Oye 12 0 0 1 100 medicine j 0 Independ ¡Presa! ¡Presa! ¡Prevenis! ¡Apa! ¡Entra, papá! ¡Presa! ¡Presa! ¡Entra, papá! ¡Eh! ¡Daho! ¡Bigreens! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. 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 Y bueno, lo que os he comentado antes, ¿no? A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver. A ver. A ver.